Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Buenos amigos jugadores! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la bruta rajada de Rivaldo ayer por el maltrato de Xavi a Vito Roque ¡Vamos a por ello! Pues viene el contundente mensaje de Rivaldo sobre Vito Roque Sabemos lo que hizo El exjugador del Barça se pronunció sobre la situación de su compatriota en el club azulgrana Vito Roque se ha convertido en las últimas horas en el nombre más caliente de la actualidad culé Tras sumar ante el Girona un nuevo partido sin sumar ningún minuto sobre el césped El representante del jugador André Curi estalló en una entrevista en un famoso medio catalán En la que aseguró que si la situación no cambia buscarán un traspaso este mismo verano Y que en ningún caso aceptarán una cesión Ante esta situación Rivaldo Ex estrella del FC Barcelona Actual embajador de una famosa marca Ha asegurado declaraciones para la misma marca Que representa Que a su compatriota le han faltado oportunidades Para demostrar su talento en el campo A Vito no creo que le han faltado oportunidades Le han dado muy pocos minutos A un jugador que ha destacado en el campeonato brasileño Es muy joven y no ha tenido las oportunidades necesarias para mostrar su fútbol Además el brasileño fue rotundo Y explicó algo que suele pasar en el fútbol con este tipo de jugadores A veces esto sucede No ha tenido oportunidades Y ahora creen que el jugador No será útil para el club Por lo que le buscarán un traspaso Creo que el Barcelona no supo darle más oportunidades Y es un buen jugador Tiene futuro Desde fuera no sé exactamente qué pasó Y no sé cómo es su día a día en los entrenamientos Para ver si merecía una oportunidad Pero sabemos lo que hizo el Atlético Paranense Y el campeonato brasileño que hizo Creo que Xavi no le dio la oportunidad que merece El ganador del Balón de Oro en 1999 También analizó la temporada del FC Barcelona Y la continuidad de Xavi Hernández El banquillo del primer equipo Xavi tenía contrato Y pasaron muchas cosas dentro del club Sobre todo después de la derrota Ante el PSG Y el Real Madrid En un partido que Xavi no supo gestionar Xavi ha decidido quedarse Él ha demostrado que es un buen entrenador Pero esta temporada en mi opinión A Xavi y al FC Barcelona en general No les ha ido bien No han ganado ningún título Pues bien o que parezca increíble Todavía hay periodistas supuestamente culés Palmeros de Xavi Que defienden el maltrato De Legarense a Tigrinio Vais a flipar Vamos a por ello Lo primero es lo primero Felicitar Felicitar Felicitats al Girona A todo el gironismo A toda la seva gente A toda su gente A sus futbolistas A su entrenador Que para mí es el hombre de la temporada Michel Sánchez Y a Quique Cárcel El arquitecto Para mí Posiblemente el mejor director deportivo De la Liga Española Ahora mismo Por lo que ha hecho Y como lo ha hecho Porque lo que han hecho No tiene nombre Es decir Hace tres años Michel Estaba en la cuerda floja Estaba peleando Por no bajar A primera ref Quique Cárcel Le apoyó Hizo una conferencia La vi entera Le preguntaron En un momento de la conferencia De su intervención Si todo este modelo del Girona Era exportable al Barça Respuesta de Quique Cárcel Sinceramente No lo veo Aquí no hay ruido En Girona Hay tranquilidad No hay satélites Alrededor Menos presión Tomamos decisiones Se aceptan Y no se discuten Quique Cárcel Enhorabona al Girona Os voy a contar Lo que es el Barça ahora mismo Lo que es el Barça ahora mismo El Barça es un director deportivo Sin experiencia Que no manda Porque manda al presidente Es un presidente Todo corazón Que dirige más Desde la emoción Que desde la razón Un montón de directivos Molestos Porque les dicen Que va a pasar una cosa Y luego pasa otra Un club en manos De tres o cuatro agentes Un representante en Brasil Amenazando al club Con Vitor Roque No irá cedido Si sale Irá traspasado Un representante André Curí Que ha traído En los últimos años Pues no sé Habrá traído Más de 15 brasileños No ha tronfado Ninguno O casi ninguno Y su homólogo En el Madrid Juni Calafat Le está pintando la cara Últimamente Con Vinicius Con Rodrigo Etcétera Bueno Encima La mujer de Vitor Roque Un chaval Que todavía no ha hecho nada En el fútbol Haciendo tweets Porque no juega Y un entrenador Que evidentemente Esta temporada Fracasando En los objetivos previstos Pero que vive Vilipendiado Y señalado Casi Podríamos decir Desde el minuto uno Cuestionado Pese a ganar dos títulos Cuatro años después De hacerlo por última vez Y que yo creo Que corre el riesgo Por eso dije en su momento La única Fórmula Para que Xavi siga Es que él sienta de verdad El apoyo total Del club y del entorno Yo creo Que corre el riesgo Otra vez De que de los cuatro Cinco o seis jugadores Que pida No venga ninguno O muy pocos Porque de momento No sabemos Qué fair play Va a tener el Barça Para fichar No sé Cómo vamos a reconducir esto No lo sé Fácil Desde luego No parece Y desde la emoción Desde luego Va a ser complicado O hay razón O hay análisis O hay tranquilidad O hay calma O hay un discurso Acorde Con la realidad Del club O cuando ya me para Se no me arregla Ni la Guardia Civil Yo es que estoy flipando De verdad Estos sinvergüenzas Que todavía Defienden a Xavi No porque le quieren Sino porque Les pasa información Como cuentan Son los que De verdad Destruyen Y joden Al Barça Fíjate Para este sinvergüenza Es tan malo André Curi Que fue él Quien fichó a Neymar Ahí lo dejo Por cierto Noticia de última hora El comité arbitral Ha dejado plantado A Barcelona Tenían Prevista una reunión El jueves Y finalmente Pues no va a poder ser Aquí demuestra Claramente Que los árbitros Tienen miedo De Real Madrid También el comisario Villarejo Ha vuelto a implicar Hoy a Laporta En la trama Contra Rossell Y ahora seamos Con el temazo Principal Bombazo De última hora Moción de censura Para echar a Xavi En la puerta Del Barça Una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que Víctor Font O Sandro Rossell O los dos juntos Estarían planeando Una moción De censura Para echar A Xavi En la puerta Del Barcelona La misma fuente Afirma Que esta moción De censura Podría celebrarse En el próximo Mes de Julio Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Usar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a levantar esto Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo Vamos Adiós Próximo